Hola chicas que tal, hoy os traigo mi mini especial Halloween por decirlo que fueron mis últimas compras que hice para ahora las fiestas y tal el maquillaje no es que me haya quedado del todo como yo quería pero ya me diréis así que bueno empiezo con las compritas que hice con lo que más o menos he conseguido este básico a bueno empezar por por ejemplo esta manita de aquí que es una pincita la hay en varios colores y que me costó pues serían un euro coma 31 dólares que en euros son un euro un euro yo pensé lo único que eran dos y en vez de dos me llegó una porque me pero bueno yo tengo una compañía de trabajo que la tiene en negra y ya se la había vista la verdad es que es una pasada y estoy pensando en cogerme otras hoy ya probablemente toma risa entonces bueno decirles eso que es un euro una o sea que por dos euros tienes las dos así que yo me pediré igual no sé si pedirme las en blanco en negro próximamente lo sabréis luego que más me cogí así me cogí estos pendientes no sé que conste esto sí que me han llegado dos aquí os los enseño pesan un poco no me los puse pero bueno la verdad es que llaman bastante la atención como veis como veis y tiene la tuerquita de estas de plástico que me salgo de la cámara pero bueno para que la veáis y que más pues los pendientes me costaron 0,97 dólares que en euros son 0,70 si son de plata o no no lo sé porque yo no tengo alergia ninguna alergia entonces no sé decir ya se me está cayendo el flequillo lo bueno es que como tienes aquí la manita esta psicodélica la puedes incluir así y ya está ahora ya me ha quedado los pelos completamente loca pero bueno da igual luego que más me compré ah si me compré unas medias mega fashion de skeleton que son estas que la verdad es que son una auténtica pasadas me estoy pensando en cogerme otras que había en ah si con las venas que son una pasada también aquí están ese es el huesecito para mi gusto a ver a mi me quedan un poco justas tendrían que ser un pelín más largas pero a ver son talla única estas por ejemplo llegan que son 1,70 centímetros o sea que bien tampoco van van mal o sea por lo menos para mí y yo no soy de las esqueléticas vamos las medias cuestan 4,35 dólares que en euros serían 3,20 euros o sea y son gorditas no son de las fines son bastante tupidas en las fotos que os subo el blog ya las veréis que tampoco son de las delgaditas delgaditas y la verdad es que salen porque tienen unas o sea son un cantazo o sea esto es para poner con unos zapatos de tacón o con unas princesitas para que se vean al completo o sea es pasión total luego que más cogí ah si bueno luego para me cogí unos piños de vampiro que me costaron 0,95 dólares que son 70 céntimos de euro que vendrían aquí con esta cajita que los abre si están aquí que son una caca de la vaca lo confieso pero por 70 céntimos tal porque no vean no me encajan a a esta no quita no se no se queda como comprenderéis esto es una caca por desgracia me gozo en un pozo respecto a los piños pero bueno no todo puede salir perfecto entonces luego que más ah si tengo como dos tipos de de sangre para este lado esta que veis que es más así en chorretón que además me quedo más en chorretón porque me cayó dentro del ojo y lloré como una condenada entonces quedo más así que es esta que costaba 1,2 dólares o sea que son 75 céntimos esta creo que la hay en los chinos o sea tampoco bueno esto viene de allí pero va me refiero a que la podéis encontrar aquí sin más no tiene tampoco mucha mucha ciencia la verdad eso sí cuidado donde la acción en el ojo que pica lo digo por experiencia luego las que realmente me gustaron fueron esta que llevo aquí que luego también hice por ahí algún amago extraño que son las capsulitas estas que trae 3 capsulitas que creo que también se pueden encontrar en normal que costaban 0,79 dólares que son 0,60 céntimos que estas supone que son de las masticadas que van a necesitar pero yo en vez de hacer eso lo que hice fue abrí la la capsulita y con una barra de maquillaje voy a tener boing con una brocha finita la he ido esparciendo un poco también por ahí y demás y ya está estas fueron lo que es en sí la compra de Halloween luego me compre un corrector de ojeras un rizador de pestañas y que más fue así y para poner las pestañas para echar el rimel para que no se te vaya también económico una chorra como otra cualquiera la base blanca es de lo más fácil de hacer yo no me he comprado ninguna base específica ni nada de eso simple y llanamente me he echado la BB cream y según estaba todavía jugosita he cogido polvos de talco y me los he echado o sea si queréis es que me está me está picando eh por eso estoy arriscándome ahora porque me ha entrado aquí el pica pica si queréis que os vaya poniendo fotos paso a paso alguna cosa así lo puedo hacer pero más desde el blog que desde aquí porque con la como tengo la webcam no se puede eso yo de momento a tanto no llega a mi límite y nada desearos feliz semana y que tengáis un buen Halloween desearos feliz n